Una tarde, un té frío, una espera y esta casa buscando tu presencia Te espero entre los discos, los libros y la radio Te espero como siempre te he esperado Quiéreme como la tierra quiere al agua Quiéreme como en el mar esa mañana Quiéreme que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin ti y tengo frío Quiéreme como la tierra quiere al agua Quiéreme como en el mar esa mañana Quiéreme que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin ti y tengo frío Vuelvo a calentar el agua, suena un timbre Ver otras manos, otras puertas a ver Volando en tu recuerdo De pronto me di cuenta Que el agua ya se ha enfriado lo bastante Quiéreme, tus pasos van por la vereda Quiéreme, sé que tu casa queda cerca Quiéreme, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está, mi amor, acompañada Quiéreme, tus pasos van por la vereda Quiéreme, sé que tu casa queda cerca Quiéreme, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está, mi amor, acompañada Pero tu sombra está, mi amor, acompañada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!